Buenas tardes amigos y amigas, y muy buenas tardes porque hoy vamos a hacer una cosita muy rápida y simplemente para un aperitivo, ni más mal ni más menos, vamos a hacer unas gambitas al ajillo señores, unas gambitas al ajillo, para ello señores vamos a partir estos ajitos que tenemos aquí, en lonchitas, tres dientecitos de ajo en lonchitas, ahora les voy a acercar la cámara para que ustedes lo vean, esto es muy fácil, muy fácil, yo creo que ustedes lo saben hacer de solas, pero de todas formas nunca viene mal estar pendientes de las cosas, unos dientecitos de ajo señores, le hemos metido tres o cuatro cucharaditas de aceite pura virgen de oliva, tres o cuatro cucharaditas, les voy a acercar la camberita para que lo vean, y así decírselo más sobre la marcha, en esta cazolita, para tomar el aperitivo antes de comer señores, estas gambitas son langostinos señores, no son gambitas, son langostinos, muy ricos, chiquititos, 6.35 el kilo señores, se come un aperitivo uno cualquiera, por este dinero se lo come uno cualquiera, una gallena le vamos a echar señores, una gallena, yo le voy a decir que no la voy a partir, porque tengo un niño, entonces igual, mete mano a la gambas, ustedes si quieren la par de señores, y un poquito de perejil después para empolverle, le voy a meter, directamente, ahora mismo, se lo vamos a terminar esto en un plis plat, en un plis plat, vamos a sacar un tenedorcito, vamos a echar un poquito de sal, a las gambitas, cuando el ajito esté un poquito dorado, cuando el ajito esté un poquito dorado, se echa la gamba directamente, señores, tapamos el aceite, y al mismo tiempo, le vamos a decir, que al gobierno este que tenemos, que nos está dejando, nos está dejando en la quiebra total, creo yo, a lo mejor alguna cosa les andará bien, pero a todos nos están apretando el cinturón, señores, pero de la iglesia, no han dicho nada, ¿por qué la iglesia no paga tan bien?, ¿por qué no le apretan el cinturón a la iglesia?, se le han apretado a sanidad, hasta tal punto, que las correas de él ya no dan más de sí, se le han apretado los maestros, se le han apretado el ayuntamiento, pero señores, a la iglesia no la han tocado, para nada, la han tocado, vamos, el único que le ha tocado a la iglesia ha sido el mayordomo del papa, ha sido el único que le ha tocado a la iglesia que le ha hecho polvo, yo pienso que estos señores tenían que tocarles también, y tenían que pagar un poquito también, ¿no?, de todos los inmuebles que tienen en España, que tienen un montón de ellos, que no pagan nada en absoluto, que no pagan nada, que lo tenían ya puesto así por la barra desde que estaba franco, y nadie se ha atrevido a tocarlos porque la iglesia es muy fuerte, la iglesia es muy fuerte, no cabe la mejor duda, nadie les ha cubrido a tocarlos señores, para nada, vamos a subir un poquito más el fuego, porque esto se lo quiero terminar en un play play, señores, si puedo, en un vídeo se lo acabo, y creo que se lo voy a poder acabar, entonces yo creo que tendremos que mandar una cartita a Rajoy, o le tendremos que decir que vea a papá cocina, para ver si le quitamos ahí un poquito de dinero, a esa gente, que esa gente si tiene mucho, metemos las gambitas señores, porque ya te lo saco dos ratitos, metemos las gambitas, esto es empezar a cocer señores, les damos unas vueltecitas, empiezan a cocer, y en un plis plas, tacatá, a comer señores, guárdense siempre unas patulitas en la mano, una patulita en la mano, porque si no se van a quemar con seguridad, metiendo ustedes un paño, metiendo lo que sea, se van a quemar, eso tenganlo por seguro, de momento ya que esto empiece a darle calorcillo, empieza a coger el colorcito, cuando empiece a coger el colorcito, no las pasen mucho, la hagamos en nuestra vida, la cocina igual le pasa un poco más, pero a la gamba, sobre todo, no le pase mucho, porque entonces se les va el sabor totalmente, se les queda el sabor en casa de los curas señores, en casa de los curas, que ellos seguramente cuando vean mi vídeo, que alguno lo verán, seguramente alguno lo verán, porque aunque sea cura, la gamba le gusta, me gusta mucho, se lo digo yo, que yo tengo, un amigo cura, que me iba a coger a bailar, se quitaba la sotana, en tiempo de franco señores, en tiempo de franco les estoy hablando, se quitaba la sotana, y se iba a bailar conmigo, y conocía a todas las del púlpito, por no decirles el pálpito, las conocía de sobras señores, a todas, así que, igual estoy viendo este vídeo, me voy a ir a ir a la cárcel, pero no, no creo, señores, un poquito de pálpito por encima, eh, y plato listo, ya está, fíjese usted, que simple, eh, tiene que arrimar lo máximo que pueda el otro plato aquí, porque se le puede caer, eh, ahí, directamente, bajamos el fuego, y directamente a la mesa, señores, le coloco la máquina, ya ven ustedes lo facilito que es, señores, hacer unas gambitas al ajillo, eh, una gambita al ajillo, que está dando dolor, madre mía, que lo que está dando, señores, cocinen pronto, barato, y en un rato, con papá barato, y papá cocina, que es muy barato, muchas gracias, señores, hasta mañana, si Dios quiere, esto le va a encantar, ya lo verá